Un niño de 9 meses, 25 días, que nace con un peso y una talla adecuada, lo que se llama, recién nacido a término, adecuado para edad gestacional. Tiene sus controles por todo el sistema de salud hasta el día 13 de enero, cumpliendo esta edad, en donde tiene un peso de 8,3 kilos, que en las tablas y en las gráficas nacionales y mundiales está en un adecuado para la edad. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. El antecedente o el dato de su historia de la enfermedad actual es que el día 30 de enero, a la madrugada, comienza con diarrea y vómito. Es traído a la consulta el día 1 de febrero a las 2 de la mañana. Por supuesto que esto ha llevado un tiempo intermedio y evidentemente nosotros sabemos que todo niño más vulnerable como un niño de 9 meses, al tener diarrea y vómito, la consecuencia más grave sería la deshidratación. Es lo que sufrió este pequeño y la deshidratación la clasificamos en grados. Puede ser leve, cuando le falta poca agua, moderada, grave, y el extremo es cuando ya es muy grave, o sea, lo que llamamos un shock hipovolémico. O sea que el diagnóstico o el motivo del fallecimiento de este niño, quien llega al hospital y se hacen todas las medidas, porque él llega a las 0.2 de la madrugada y se da por fallecido a las 0.4. O sea que durante dos horas se hicieron todas las maniobras de resucitación, porque es un niño prácticamente premorte por el grado de la severidad, y se da por fallecido a esta hora.